Muy buena gente, bienvenidos a Skylander Story. Hoy es el turno de Master King Pain. Antes de nada, agradecer a Robert Mann por el que me llamaba Skylander. Así que sin nada más que decir, vamos allá. King Pain proviene de una unidad militarizada de pingüinos que protegía los glaciares de nubes fundidas. Durante una batalla épica, King Pain quedó atrapado en una avalancha y tuvo que refugiarse en una cueva cercana el resto del invierno. Durante su soledad, recibió la visita de un misterioso maestro yeti llamado Snow Wa, que empezó a enseñarle un estilo de combate ancestral llamado Frigo Fu. King Pain ya era un luchador con mucho talento, pero su sabio profesor le ayudó a comprender la naturaleza espiritual y filosófica del combate, lo que convirtió al pingüino en una fuerza imparable. Tras salir de la cueva, las historias sobre sus nuevas habilidades no tardaban en propagarse. Cuando el maestro Ion se enteró, reclutó a King Pain para su programa de entrenamiento de Máximo Secreto, donde no tardó en ascender hasta convencerse del líder de los Skylanders Sensei. Años más tarde, King Pain volvió al lugar de la avalancha para dar las gracias a su profesor, pero no consiguió encontrar ningún rastro de Snow Wa ni de la cueva. Muchos se preguntan si el yeti existió o no realmente. Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, recordad dejar un like, suscribiros y activar la campanita. Y si habéis llegado hasta aquí, recordad poner el gusto sombrero y nos vemos en el próximo.